Antes vámonos a bailar esta cumbia para aquellos que quieren otra oportunidad con el tóxico o con la tóxica. Si conoces a alguien, señálala. Vamos a bailar esta cumbia que lleva por nombre, por título, si regresas conmigo. Tester, el cumbiambero. Vamos a agarrar pareja, mi amor, si regresas conmigo. Prometo serte fiel, dar la quincena, no irme de pedo y lo más importante, hacértelo todos los días. ¿Por qué lo diré? De esas, pero de esas, de esas, de esas, de esas, ¡no! ¡Así! ¿Qué, qué, 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 qué? De esa, de esa, pero qué, 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 el sabor. Para la vichida, que vamos a esta noche. ¡Vamos a Chévi Blanco en Zaballón! ¡Así! ¡No sé lo más! ¡Dice! ¡Representa un jugo, 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 un jugo poderoso ¡Para Rodrigo Toski y Chelito Pérez! ¡Haznos! ¡Huesos! 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 ¡Y tal de las tuyas! ¡Pero nunca! ¡Más mi hija! ¡Nunca me verán en juicio! ¡Hoy sí, eh, qué raro! ¿Por qué? ¡Esta noche nunca me verán en juicio! ¡Ya llegó mi hermosa Mari Blas! ¡Y hanga o nada! ¡Hoy sí nos vamos a poner pedos, eh! ¡Hoy sí! ¡Sí, regrese! ¡Dice! ¡Ya llegaron los capulas! ¡Y pégalos! ¡Y niños malos, 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 malos! ¡Cumbia! ¡Es Rufles! ¡Es Tare! ¡Acheli! ¡Esa noche para Triste y el Bambino! ¡Para Mobia y Caracoles Canguis! ¡Lalito y Osoche! ¡Malditos Campulas! ¡Toda esa Gregoria Saga Pespa! ¡Conquiere! ¡Tice! ¡Echale sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cántala mi beida, cántasela! ¡Así! ¡Esa noche para mi hermosa beida de regreso! ¡Oye en su tierra! ¡Y no se saca ni una minche! ¡Báilale mi beida! ¡Que chula! ¡Y todas mis tíos del mar! ¡Báilale mi huipo! ¡Ahí viene una rola para ustedes! ¡Cirpeza conmigo! ¡Yo te daría mi vida, mis versos y mi destino! ¡Abra paso, abra paso, tiren agua bendita! ¡Lleva la banda más maldita! ¡Ellos malos, primos de las Juárez! ¡Vamos a ver los ojos! ¡Carnalitos locos aztecas! ¡Chapachos de las cinco! ¡Esos niños grises! ¡Esos niños congas, chapajos de las 18! ¡Arabanes y a Zonta! ¡Latimo, malditos, tés en los capulas! ¡Cienes, sesenta! ¡La familia mexicana Quinta Avenida! ¡Y unos tíos morris! ¡Toro, barril, pico, santa! ¡En los grises, el campo, clarito! ¡Segresa conmigo! ¡La familia mexicana! ¡Segresa conmigo! ¡Segresa conmigo! ¡Conmigo! ¡Échale sabor! ¡Ellos malditos capulas! ¡La familia mexicana! ¡Para Lumbles! ¡El vampiro, el triste y el tore! ¡Para Chávez! ¡Ese es Gary Toro! ¡Y el Cantana, el Junior y el Casillas! ¡Granles, el duque! ¡El bachale y ese mar! ¡El alito odioso! ¡Para Tarkis! ¡El Hombre y ese Chorro y el Gigante! ¡Y todos los niños malos, 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 malos! ¡Vamos! ¡Para La familia mexicana! ¡Segresa conmigo! ¡Hermen, cumple! ¡Segresa conmigo! ¡Hermen, cumple! ¡Segresa conmigo! ¡Segresa conmigo! ¡Para Texter Temer! ¡Texter! Saga de los pitubos de este Esta noche Rodrigo Tusky Es amor, amor, amor Chelito Chelito Pérez Todos a Martín de Esmeluca Amor, 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 amor De este El cumbiambero 29 de julio Aquí nos vemos Magata Boricera de Matista Hermoso Carnaritos Locos Todos invitados Échales abrazos En el cielo un águila volando Encuentra a sus papis de papis Siempre ripando y controlando Todos los capullas Latimos el carolitos locos Todos pero locos La familia mexicana Chono Barilillo Para Pico Taro Picas el famoso lombriz El borbano El famoso Mendes Toda la banda de corazón con pie Dice Cumbia 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 Locos Haciendo actos de presencia Junza, Ferra, Chuy, Bazuqui, Kubaski, Primo, Vacas, Foré Y yo, Babalú, Parazazú, Todos a Matías con Oyosla, ¿Con quién? Conce, Esa noche como amigo te conocí, como amigo te miré Un día sin pensarlo de ti me enamoré Mi hermosa alma de Zamora Andrés, para mi flaquita de parte del Sonic Amor, 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 toda la banda con famoso, todos mis tóxicos del sabor Continúe